Sabi Sabi es sinónimo del incomparable safari fotográfico de los cinco grandes, del hospedaje de lujo y de la tentadora cocina gourmet. Ubicado en la mundialmente conocida reserva Sabi Sand, lindante con el parque Kruger, Sabi Sabi ha recibido entre sus huéspedes a reyes y presidentes del mundo entero. Paseos en vehículos y caminatas le permitirán acercarse a una miríada de especies de animales. Después de la aventura diurna hay que experimentar algunas de las cuatro opciones de alojamiento que brinda Sabi Sabi y que ofrecen interiores únicos del ayer, hoy y mañana. Selat y Kem, suites elegantes, interiores lujosos que evocan el encanto del viejo mundo colonial. Aquí pueden disfrutar de la puesta del sol y de una cena romántica en el Boma, bajo los cielos de África. Bush Lodge, decoración contemporánea y étnica combinada con altísimos estándares de lujo y servicio de este exclusivo lodge. Sus exquisitas suites, con frentes de baño vidriados, permiten la visión de los animales. Little Bush Camp, más cercano a una experiencia natural. Siéntase como en su hogar en cualquiera de las seis suites lujosas con aire acondicionado y con vista al lecho del río. Earth Lodge, espera sorprenderlo. Esculpido cuidadosamente en lo profundo de la tierra, este lodge es una obra de arte de arquitectura y diseño. Trece suites proporcionan una experiencia de lujo extraordinaria. El spa natural ofrece terapias de rejuvenecimiento que brindan experiencias sensoriales inolvidables. Sabi Sabi, ayer, hoy y mañana. ¡Suscríbete al canal!